Vamos a iniciar otra clase más de geometría analítica es para calcular el área de un polígono un polígono, el polígono más pequeño que nosotros tenemos se compone de tres lados, que sería un triángulo y a partir de ahí los polígonos pueden tener n lados entonces vamos a usar una regla que nosotros ya habíamos visto en primer semestre, es usando determinantes entonces estas determinantes al final es colocar ahora los valores que nosotros tenemos de las coordenadas dentro de la determinante entonces acá tengo un polígono de cinco lados es un pentágono y he enumerado he ilustrado con una letra cada uno de los puntos de sus vértices en el que nosotros pues vamos a usar esta fórmula entonces la fórmula del área de un polígono va a ser igual a un medio de la determinante de las coordenadas que vamos a colocar dentro de esa determinante nosotros vamos a colocar los puntos X1, Y1 y en forma consecutiva hacia abajo vamos a poner X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 hasta irnos al último vértice de nuestro polígono XN, YN y cuando acabemos de colocar todas las coordenadas de los vértices vamos a colocar el primer valor de la coordenada que pusimos al inicio de nuestra determinante acá pongo X1, Y1 entonces este es el procedimiento que nosotros vamos a usar bueno, que es lo que vamos también aquí a repetir dice que nosotros vamos a multiplicar las determinantes en una forma cruzada de arriba hacia abajo y que esas van a completar las leyes de los signos entonces multiplicaremos de esta manera aquí, aquí, aquí y al último tendríamos que multiplicar ese valor de la misma forma nosotros vamos a tener que multiplicar ahora en esa determinante de abajo hacia arriba y eso que vamos a hacer una regla muy importante que nosotros claro, es una regla que es una resta que hacemos la suma de todos estos valores cuando multiplicamos pero te lo voy a hacer más fácil que nosotros vamos a sumar todos los valores pero ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente cuando nosotros multiplicamos de abajo hacia arriba como tú estás viendo ahí y al último quedaría este acá voy a hacer una regla que le voy a cambiar la ley de los signos del producto que yo obtenga si acá me da más por más pues me daría más ¿qué voy a cambiar? le cambio de signo y lo pongo con menos el producto acá supongamos que me da más por menos me da menos ¿qué voy a hacer? le voy a cambiar el signo a más entonces hago la operación entonces lo que yo tengo acá en este pentágono lo único que quiero que tú hagas es lo siguiente que nosotros ahora vamos a colocar las coordenadas de este polígono en la fórmula y va a ser área es igual a un medio esto también en esta determinante porque tú sabes que no podemos tener áreas negativas es también ¿qué cosa? el valor absoluto de esa determinante que nosotros obtengamos entonces tú sabes las áreas no son negativas por eso le vamos a poner un valor absoluto entonces voy a colocar las coordenadas que tengo en mi polígono y dice punto A el vértice A dice que tiene 5 menos 2 yo la única pongo 5 menos 2 el siguiente dice que voy a colocar mi vértice B es 6,5 pongo 6,5 mi vértice B dice menos 5,4 coloco igualito menos 5,4 mi inciso D dice menos 7 coma menos 4 y ese valor me va a estar colocando también en el vértice dice menos 7 coma menos 4 el último vértice es ¿qué cosa? 0,5 que es E lo pongo 0,5 ¿no? y como te dije como dice la regla cuando acabas de colocar todos los vértices de tu polígono vuelves a repetir el primer vértice que colocaste el primer vértice que coloqué con esas coordenadas es 5 coma menos 2 listo ahí acabo de colocar mi este mi fórmula he sustituido los valores de la coordenada de mi polígono yo quiero que tú entiendas una cosa bien importante que nosotros cuando tenemos estamos viendo un video por esta situación pues yo debo de tener a la mano mi cuaderno para hacer mis anotaciones y que tú puedas quedar entendido este punto ¿vale? entonces ahora lo único que voy a hacer es hacer la multiplicación ¿vale? entonces la multiplicación dije que va a ser de arriba hacia abajo y coloco esto 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 y esto ¿vale? entonces voy a colocar la regla y dice el área es igual a un medio ¿si? del valor absoluto del producto que yo obtenga y empiezo a multiplicar 5 por 5 va a ser igual a que? a 25 entonces acá dice que aplico la ley de los signos y dice que es 25 voy a sumar ¿vale? 6 por 4 más por más me da más 6 por 4 es 24 ¿vale? menos por menos me da más 5 por 4 es 20 siguiente menos 7 por menos 5 es más 35 0 por menos 2 es menos 2 es 0 ¿eh? más 0 en esto no voy a detener un problemita que he observado también lo que tú has hecho en tus trabajos dice que tú has multiplicado 0 por 2 o 0 por menos 2 y le pones el valor de 2 tengo en cuenta que eso está mal entonces debes de entender que todo número multiplicado por 0 siempre me va a dar 0 ¿vale? de esa misma forma ahora voy a cambiar la multiplicación ahora voy a empezar de arriba hacia abajo ¿listo? mira ahí está estoy multiplicando de arriba hacia abajo ¿vale? y que dije que me va a cambiar mi signo y si me si es me da positivo yo le voy a poner negativo si me da negativo yo lo cambio a positivo y sigo sumando y vamos a hacer la operación que dice así dice 6 por menos 2 me da menos 12 le voy a cambiar el signo y le voy a poner más 12 ¿vale? menos 5 por 5 me da menos 25 le cambio el signo y le voy a poner más 25 menos 7 por 4 menos 7 por 4 me va a dar menos 28 le cambio el signo y le pongo más 28 0 por menos 4 pues acá ni podemos cambiar el signo porque ya te dije que todo valor multiplicado por el 0 me va a dar 0 y vamos con el último 5 por menos 5 me da menos 25 le voy a cambiar de signo y le voy a poner más 25 ¿vale? ahí termino la operación y la única cosa que a partir de acá lo único que yo voy a hacer es resolver ya el valor ya dejé y dice que el área es igual a un medio del valor absoluto agarro mi calculadora que pues al final de cuenta este proceso me va a resultar que hago las operaciones en la calculadora o manualmente y dice que al sumar todos estos valores me va a dar la cantidad de 194 que es el valor absoluto entonces dice que el área es igual a 194 le quito el valor absoluto y me da ¿qué cosa? lo pongo entre 2 entonces el área es igual 194 entre 2 es igual a 97 unidades cuadradas cuando nosotros no te damos las unidades o la magnitud de los valores que estamos manejando lo único que tú puedes es usar la U de unidad cuando es perímetro es una longitud es solamente unidades y cuando es un área pues las unidades están al cuadrado por eso pongo 97 unidades al cuadrado entonces este es mi proceso para poder obtener el área de un polígono entonces ya obtuvimos perímetro en la clase anterior ahora este es ¿qué cosa? área de un polígono nos vemos en la próxima clase ¿qué es? que es lo que nos vemos